Hola Mariana, cuéntame sobre Data. Bueno, Data es una ONG uruguaya que nace el año pasado y cuyo objetivo es generar soluciones a problemas del desarrollo humano a través de la tecnología y de la información. Es una ONG, como decía, que es sumamente joven, nace a principios de 2012 de un grupo transdisciplinario que está formado por seis personas jóvenes, tres hombres y tres mujeres y que venimos desde el desarrollo, desde la comunicación y desde la ciencia política y el derecho. Nos encontramos en distintos medios a través de la investigación, en jacatones, etc. Nos fuimos conociendo entre nosotros y bueno, surgió esta idea, esta necesidad de una organización que atendía a este tipo de problemática y con esta óptica especial. Y bueno, así nace Data. Nace el año pasado como una organización civil. Data funciona en un comité de las seis personas que lo conforman, que toman las decisiones de manera de consenso y a su vez suma a otras personas, a otras organizaciones para trabajar en distintos proyectos. Abrelatam nació el año pasado, a fin de año. Nos fuimos en una especie de retiro de Data el último fin de semana de diciembre para la planificación estratégica de 2003. Y cuando ya terminamos toda nuestra planificación, con todos nuestros planes de trabajo, dijimos, ¡Ay! ¿Se imaginan qué bueno poder tener un espacio de desconferencia que fuera propio de América Latina, donde pudiéramos intercambiar, donde no nos vinieran a dictar cursos, ¿no? Sino que realmente fue un espacio de intercambio y de generar comunidad. ¡Uy! ¡Qué bueno! Y era como una especie de sueño loco que uno tenía. Y bueno, sí, pa, contentísimos, pero bueno, eran como esas ideas locas que uno tiene. Y pocas semanas después, esto empezó a convertirse en una realidad. Dado que también estamos coorganizando la primera conferencia para la región sobre datos abiertos, que lo estamos coorganizando con el gobierno uruguayo, dijimos, esto tal vez podía ser como una puerta de oportunidad para también llamar al público tener una desconferencia antes, un espacio más propio de la sociedad civil y del gobierno también, pero en otro ambiente muy distinto. Justo también estaba Fundación Ciudadano Inteligente, que es de Chile, que también estaba trabajando una idea parecida. Dijimos, bueno, ya que tenemos ideas parecidas, ¿por qué no trabajamos en conjunto, no? Sumemos nuestras, las iniciativas que tenemos desde cada lado y llegamos adelante a este proyecto. Y bueno, la verdad que tuvimos muchísima suerte, hicimos una convocatoria que tuvo una respuesta increíble. La realidad es que nosotros esperábamos un evento de 70 personas, terminamos teniendo 85 personas y 65 personas en una lista de espera. Lo que por un lado nos dio mucha lástima, pero por otro lado estábamos absolutamente extasiados con que hubiera tanta gente que quisiera... ...que realmente había necesidad de un espacio de este tipo propiamente latinoamericano, porque muchas veces nos encontramos en foros internacionales, en foros en Europa, y ahí nos vamos encontrando con los latinoamericanos, pero no había un foro de este tipo que fuera propiamente de la región. Así que estamos más que felices con los resultados, aparte, Abre la TAM realmente fue un espacio donde se compartió, donde todos los participantes estaban comprometidos con ese espacio de debate e intercambio, y se empezó, por lo menos se sentaron las bases para generar una comunidad de América Latina. Así que, eso. De todas las conversaciones que hubo en las diferentes reuniones, ¿qué te ha parecido, digamos, lo más importante? Bueno, creo... No sé si es lo más importante, pero me parece que fue una idea recurrente la necesidad de tener una comunidad, de que se genere una comunidad y trabajo compartido, aprovechando las potencialidades de cada una de las organizaciones de distintos países, y generar algo propio, empezar a compartir lo que estamos haciendo nosotros, los éxitos y los errores que tenemos, las iniciativas que estamos llevando adelante. Entonces, eso, generar comunidad y generar un espacio de intercambio de nuestra región. Me parece que eso es algo que repetidamente, en los distintos grupos, en los distintos espacios, se repite. Y cambiando de tema ligeramente, ¿a qué más se dedica Data? Bueno, Data en realidad lleva adelante varios proyectos, desde temas de acción y formación, por ejemplo, desarrolló un portal llamado ¿Qué Sabés?, que es para hacer solicitudes de información en línea, que en Uruguay no hay... El gobierno no nos provee de un portal de este tipo, o sea que este es un proyecto que llevamos adelante con otra organización uruguaya. Hemos hecho también... Bueno, participamos de DAL, de Desarrollando América Latina. Hemos desarrollado también algunas aplicaciones, por ejemplo, Donde Reciclo es una aplicación que en mi celular permite geolocalización, a través de la geolocalización, me permite ver dónde están los distintos puntos de reciclaje para distintos materiales que quedan más cercanos. Eso lo hicimos también con dos chicos que se acercaron, que tenían algunas necesidades, algún apoyo, pero fueron ellos los que desarrollaron la aplicación. Nosotros simplemente lo apoyamos en algunos temas muy específicos. Y bueno, en realidad funciona así. Tenemos algunos proyectos que pueden... En nuestra página web está el plan estratégico para el año 2003, así que está todo allí en línea. Pueden consultar y ver cuáles son nuestras ideas. Estamos tratando también de trabajar a nivel de ciudad, de construir un kit ciudadano para los ciudadanos en principio de Montevideo, como un plan piloto. También tratando de trabajar con el Parlamento para abrirlo. Hoy en día en Uruguay hay varias cosas del Parlamento que no son accesibles. Estamos tratando de trabajar también en eso, que sea más accesible para todos y para todas. Esos son algunos proyectos en los que estás trabajando. Muchas gracias por tu tiempo, Mariana. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Ok.